Hola, buenos días, buenas tardes bienvenidos a mi canal, espero que disfrutéis y felices tiros Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, vamos a preparar el unboxing de esta carabina y a ver qué os parece, es una carabina High Point de 9 milímetros y nada, vamos a ver qué es lo que viene dentro de la cajita en el unboxing bueno, la típica caja de cartón que viene en todos sitios, cerramiento de recámara y vamos a ver un poquito lo que viene, aquí viene el propio cerrojo de la carabina y un candado para cerrar la misma y la llave para poder montar y desmontarla este es el cerrojo de la carabina que ahora lo colocaremos cerrojo fácil viene una correa y el portacorreas vamos a sacar la carabina la carabina la vemos que lleva una mira típica de hierro una culata, no es extensible lo único que lleva una culata tipo hop-up para que, para que ha mostrado un poquito de retroceso pero sabemos que esta carabina 9 milímetros no va a tener mucho retroceso estas carabinas se han vendido casi un millón de unidades ya en Estados Unidos y en todo el mundo porque es una carabina fiable, precisa y la verdad que está, está muy bien se fabrica en 9 para velum en 9 corto, 40 en mitad en buen son 10 milímetros, 45 ACP y en 30 supercarry también vale suele ser una carabina que es super fiable se traga todo tipo de munición, no da ningún problema la verdad que es bastante económica es muy simple, eso es lo que definta la carabina para ello ocurre que tiene un sistema de aferrojado por inercia de masas que funciona muy bien como podemos ver el cerrojo no viene puesto por temas de almacenaje y el cual colocaremos en un momentito de acuerdo y en este lado ya podemos ver también la salida de cargador cargador viene de dos cartuchos para caza guiada en D o para cuatro que estaría para guiada en F de acuerdo mete tipo pistola un seguro bastante normalito pieza de desmontaje bueno, la verdad que está bastante bien vamos a colocarla aquí vamos a ver vamos a ver seguimos que viene así vamos a hablar un poquito de ella viene un manual de instrucciones como es una carabina americana viene para que nos pongamos de socios en la NRA de la Asociación Nacional de Rifle Americana nos viene otro papelito que nos dice como poner la correa y los cargadores que puedan ver en otros mercados que pueden dañar la carabina que se quitaría la garantía de por vida otro papelito que viene que tenemos nuestra garantía y nos dan un 10% un 15% de descuento en accesorios para la misma dudo que los manden a España pero bueno haremos el contacto y lo que sería pues bueno un manual de instrucciones bastante bonito la verdad para los que hay hoy en día en armas está bastante logrado en un inglés perfecto podrían haberlo traducido pues a los tres idiomas más normales pensamos que el chino no tendría que estar puesto porque no les dejan tener armas pero bueno en inglés por ejemplo y francés pues estaría bien ya que tienen Canadá al lado y se habla francés ponemos esto por aquí y aquí vemos pues mira el catálogo de de todos los productos que tiene High Point de la carabina con sus partes de reemplazo complementos para la pistola para la C9 vemos los complementos que tienen para sus pistolas cargadores extra etcétera etcétera bueno muy bien pasamos ya a guardar la cajita como vemos la cajita te pone que es garantía de por vida hecha en América el modelo que tiene el 995 del 9 Luger el cargador del cargador que lleva y importante rosca lleva una rosca de 1,228 un F de 9 milímetros de acuerdo de las poquitas cosas que podíamos hablar en esta carabina está hecha en polímero es muy precisa en el culatín se le pueden montar unas cosas para poder llevar unos cargadores tiene el sistema antirretroceso los arraíler weaver adicionales que se puede sacar poner una óptica aquí sacaríamos esta parte también podríamos poner otra óptica otro rail para llevar la linterna y aquí para poner un grip por ejemplo vale el alza es tipo piper como podemos ver tiene una buena alza y se coge muy bien la verdad está bastante bien y nada voy a daros unos pequeños datos técnicos y ya el siguiente guido pasaremos a la prueba de tiro es una arma semi-automática de 42 centímetros el acabado es sintético la longitud central sería 78 787,4 milímetros el peso sería 2,830 kilogramos el cual está está muy bien el acabado este es el negro sabemos que en Estados Unidos tiene otros colores en España por ahora no y la capacidad de cargador como hemos comentado estaría entre 2 y 4 cartuchos según donde la tengamos registrada en D o en F la propia marca ofrece cargadores de 10 que no están limitados como podemos ver y para tiro deportivo por ejemplo son aptos para casa sabemos que no porque está limitado parados pues bueno espero que os haya gustado bien esta arma dentro de poco haremos las pruebas de tiro si os ha gustado lo de siempre darle al like y pasar buenos tiros y ser felices hasta luego no 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 no